Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro que todo el mundo esté bien, aunque no es así. Pero bueno, en mi forma de expresar. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer unas manzanas al horno. ¿A quién no le gustan las manzanas al horno? A mí me encantan, me chiflan. Cuando voy por ahí, siempre pido manzanas al horno, si hay, vamos. Y comparo, y la verdad que como las de casa, ni hablar. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer unas manzanas. Unas manzanas que yo las tengo aquí preparadas. Mirad. Ahora ya, pues casi, ahora ya, en este tiempo, viene lo que se hace, las manzanas, se hacen, los moniatos, se hace, ¿qué más se hace? Las manzanas, los moniatos, ¿qué más? Los membrillos. Estoy buscando un cuchillo que tenga así, finito. Y no lo encontraba. Bueno, aquí tenemos un chisme de estos, que ayer fui a buscar uno, porque el que tenía se me rompió. Y digo, pues voy a ir a comprarme uno, porque lo necesito. Estas manzanas ya están lavadas, ¿eh? Y empiece... Bueno, ¿eh? ¿Y ahora por qué no sales? Bueno, pues porque, mira, porque no le sale. A ver, abajo no quiero que salga, porque yo quiero que tenga aquí un agujerito. Para yo meterle cositas. A ver, pues venga. Vamos a abrirlas todas, y cuando las tenga ya abiertas y arregladas, pues os voy a enseñar lo que les pongo dentro. Ya tengo el horno entendido. Lo tengo arriba y abajo a 200 grados. Después a lo mejor, para que se cuezan antes de que se tosten, lo bajaré un poco. Venga, hasta ahora. Bueno, ya las tengo todas abiertas. Y ahora las vamos a rellenar. Le vamos a poner un jerez de Pedro Gémenes. Un real tesoro de Pedro Gémenes, jerez. ¿Eh? De Jerez de la Frontera, donde tengo una amiga, una amiga Elena Sánchez. Sé que no me ve, porque ella no sabe que yo hago estas cosas. Y cuando hable con ella por teléfono, se lo diré. Que si se quiere pasar por mi canal. Le hará mucha ilusión verme. Esta amiga de Jerez vivió aquí muchos años, en Girona. Éramos íntimas amigas. Le tengo un gran cariño y un gran aprecio. Pero la distancia, pues... A veces la distancia joroba. Y así ha pasado. Nos llamamos de vez en cuando, pero ya no es lo mismo. Y bueno, pues... Tengo gente suscrita en mi canal, que es de Jerez. Pero no creo yo que... Vamos, pues es que sí, que la conozcan. Me llaman Elena Sánchez. Es donde le tengo un gran cariño. Y cuando nombran Jerez de la Frontera, es como si tuviera yo allí un tesoro. La verdad que sí. Y hablando así de amistades, yo me pongo muy sentimental. Y a veces hasta me vienen ganas de llorar. La verdad que sí, porque... Han pasado tantas cosas y tanta gente por tu vida, por que se han marchado, que se han ido. Y bueno, pues a veces me pongo tortilla. Bueno, ya hemos puesto azúcar. Y ahora le vamos a poner un poquito de canela. Que no sé si le voy a poner antes la canela o el vino. Bueno, pues... También... Tengo una amiga... Digamos, amiga, no sé cómo decir. Es que a veces las amistades... Amigas... Vivimos unos años... Pues en el mismo... En la misma escalera. Nos visitábamos mucho. Y también tengo... Una amiga en... En lo que es... Ahí... Ahora no lo voy a... Ahora no me voy a... A saber. Bueno, a ver. Cuando me salga, lo diré. Se llama María Ángeles Puertas. Vivió muchos años también en Santa Coloma de Parnés. Tenía un niño. Luego tuvo una niña. A su marido lo destinaron a... Cuando me acuerde, lo diré. Y se fueron a vivir allí. En lo cual su marido tuvo un accidente. Se murió. En el colar. También le tenía un gran aprecio. Y... Estas son las amistades que... Una a veces... Pues echa de menos. Y... Porque... Habían sido unas amistades muy bonitas. Y... Y... Y a veces... Pues me acuerdo. Y más cuando estoy sentimentalmente... Un poco así... Tonta. Sabéis que a veces... A veces estamos tontas, ¿no? Pues esto... Me pasa a mí hoy. Estoy... Llorona. Bueno, vamos a poner las manzanas... Al horno a que se cuesta. Y cuando estén cocidas... Yo se las voy a enseñar. ¿Vale? Pues sí, me acuerdo mucho de estas amigas. Porque habíamos hecho... Echado muchas tardes, muchos... Y... Nunca pensaba que... Que la amistad se perdía... Con la distancia. Y se pierde. Si alguna de ellas... Me está viendo... Que la recuerdo con un gran cariño. Y bueno... Voy a meter las manzanas... Que si no... Mirad como han quedado. Parecen bombas de reloj de ellas. Para noche estómago. Uy... Como han salido. Madre mía. Mirad. Luego cuando ese líquido se cuaje por aquí... Está riquísimo. Bueno... Pues ya veis... Como han salido las... Las manzanas. No las voy a mover... Porque están calientes... Y me podría quemar. Así que ya veis... Como han quedado las manzanas. Riquísimas. Bueno... Han estado cociendo más de 40 minutos. Porque las he puesto arriba... Y luego las he tenido que poner abajo... Porque estaban un poquito... Un poquito duras. ¿Vale? Pues nada... Esta es la receta de hoy... Que son unas manzanas... Aljerez... Y... Bueno... Pues hasta la próxima receta. Estaré aquí... Si ustedes me lo permiten. Miren... Ya tengo que ir a la peluquería... Porque cuando se levantan... Estos pelos así para arriba... Eso quiere decir Rosa... Te toca ir a la peluquería... Bueno... Un día de esto, Riri. Venga, beso.